Buenas noches, hasta mañana, haz lo que tú quieras mientras gana, que todo el día, no hay comida, la multidup se ríe por todo, de todos modos, que en los foros, todos dicen que soy un gordo pedorro, soy como un zorro, perdón CJ, por la derrota, si te falle mientras grababas esa cosa, que en tu cocina, no hay bebida, ni siquiera un poco de pan en la nevera, seré sincero, pues no hay remedio, que pedía mi orden en el clucking grill, esto es claro, y eso no es malo, que todos dicen que he got su number 9, a number 9 large, a number 6 extra deep, a number 7, u don't with cheese. Perdón CJ, por la derrota, si te falle mientras grababas esa cosa, que en tu cocina, no hay bebida, ni siquiera un poco de pan en la nevera, seré sincero, pues no hay remedio, que pedía mi orden en el clucking grill, esto es claro, y eso no es malo, que todos dicen que he got su number 9, a number 9 large, a number 6 extra deep, a number 7, u don't with cheese. Yeah, 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 Bigger Smoke Productions, que viva la comida y el porro, nos vemos zorros. Yeah, 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 yeah.